Muy buenos días a todos y a todas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale En esta ocasión os traigo el vídeo con todos los cambios en el parche 12.40 del Fortnite Battle Royale La nueva actualización que ha llegado en el día de hoy, en el PC pesaba 1GB con 12GB y más o menos creo que la Play era igual Y desconozco lo que pesa en Xbox y Switch Pero bueno, el caso gente, que os traigo todos los cambios, todas las novedades para que vosotros tengáis más claro todo lo que ha llegado Así que antes de empezar, código del canal Royale es con 26 y y y si te ha gustado el vídeo y te ha servido de ayudita Pues deja tu like, suscríbete al canal y compártelo para que más gente pueda conocer todas las novedades de este nuevo parche 12.40 Gente que ha traído bastantes cositas en cuanto a contenido y como siempre pues vamos a empezar con las más importantes Así que como siempre, cada vez que añaden una actualización pues obviamente incluyen un montón de artículos filtrados Que van a llegar próximamente en la tienda o con desafíos o etc. Aquí están todos los nuevos cosméticos filtrados Y bueno, vamos a hablar de lo más importante, de las cositas más importantes porque con la llegada de este nuevo parche han vuelto las granadas Un objeto, un arma que hace dos semanitas o tres se deshabilitó porque causaba problemas Y ahora está de vuelta únicamente en las partidas públicas En competitivo aún no está de vuelta, únicamente en las públicas pero ya actualmente ya las tendríamos de vuelta Y creo que ya están disponibles en el Battle Royale Otra de las cositas importantes es que se ha filtrado la llegada de una nueva arma En esta ocasión como estáis viendo son pistolas duales pero silenciadas Y es una arma que creo que ya está disponible en el juego o que si no va a llegar súper pronto Mirad gente que tenemos por aquí porque se ha filtrado un nuevo estilo para Deadpool El estilo X-Force y esto gente lo vamos a poder desbloquear en esta misma semana Con la llegada de los nuevos desafíos de Deadpool de la semana 9 Que como sabéis pues llegarán el próximo viernes Pues desbloquearíamos este estilo de X-Force totalmente gratis Obviamente la gente que tenga el pase de batalla Y bueno ya aproximadamente os subiré un vídeo de cómo desbloquear este estilo Porque bueno es muy fácil y aparte también dentro de este estilo Pues tendremos el estilo con máscara y el sin máscara También para el estilo de X-Force Y esto es una cosa bastante épica gente Que la verdad yo pensaba que esta semana nos regalarían algo más sencillito Pero nos van a regalar un pedazo de estilo Y como veis pues estos serían los dos desafíos para desbloquear este estilo Así que bueno una vez visto esto que yo creo que son de las cositas más importantes Y que crean más hype de toda esta actualización Pues vamos a ver las nuevas skins porque tenemos bastantes nuevas skins Una de ellas pues como veis es esta skin de un agente secreto o algo así Más o menos parecido Luego tenemos esta skin que llevaría un estilo con gafas de sol Todas estas skins pues llegarán en la tienda en los próximos días Esta nueva skin también se ha filtrado Esta también chicos y ahora vamos a hablar sobre estas skins Porque hay una cosita que tenéis que saber Así que bueno otra skin es esta que está muy divertida Esta me ha gustado muchísimo Esta es otra de las skins que ahora mismo os voy a hablar Porque tiene un secretito Otra nueva skin de esta chica rubia Y bueno como os estaba comentando Estas tres skins que habéis visto gente Son unas skins un poco especiales Ya que van a llegar con forma de lote Y son skins de Marvel Son skins de los X-Men Ya que bueno el del medio es Cable Que es el malo de Deadpool Y las dos otras skins son skins de X-Men Que creo que salen en la película de Deadpool Vale y bueno llegarían en la tienda Obviamente van a costar dinero Pero bueno en fin os lo tenía que decir Que yo creo que es una cosa bastante interesante Luego tenemos cositas como siempre Musiquitas Tenemos un nuevo Estela Que va a llegar próximamente en la tienda de Fortnite También tenemos nuevas Bueno bastantes mochilas Tenemos bastantes cositas La verdad que van a llegar pues con la llegada de las nuevas skins En la tienda de Fortnite Como veis pues aquí por aquí tenemos una capa Creo que he visto la mochila de Sky Pero parece como otro estilo Creo que es esta mochila Que vais a ver ahora mismo Es un poco rara No se que quiere decir esto Es prácticamente igual Pero le han cambiado un poquito Las cositas ¿no? Pero prácticamente la misma mochila Bueno por aquí tenemos Más artículos filtrados Tenemos más mochilas O creo que eran a la deltas Esto ahora no me acuerdo muy bien Creo que algunos de ellos eran a la deltas Pero bueno en fin Que tenemos aquí un montón de cosas filtradas Como cada actualización de contenido Pero bueno Vamos a ver también unos cuantos envoltorios Que se han filtrado Algunos de ellos están bastante bien Y luego ya veríamos pues los nuevos gestos Que obviamente pues van a llegar en la tienda Que de hecho no se han filtrado muchos gestos Pero bueno vamos a verlos Porque como os estoy comentando Son pocos gestos los que se han filtrado Pero lo bueno de estos gestos gente Es que son de la serie Iconos Como estáis viendo son gestos Que se supone que tienen que salir de gente famosa No se muy bien de quien son estos bailes Pero bueno el primero es este que estáis viendo Luego tendríamos también el Shuffle Dinámico Que es este que estáis viendo Que también forma parte de la serie de Iconos La verdad que están bastante guapos los gestos Seguramente estos gestos costarán Entre 300 y 500 pavos La verdad que los dos están bastante, bastante bien Y luego por aquí tenemos otro gesto También esto ya no sería de la serie Iconos Si no sería un gesto normal Creo que costaría 500 pavos Y es transversal Aparte gente tenemos muchísimos desafíos Como veis por aquí tenemos los desafíos De misión de Midas Que estos son los desafíos que tendrían que llegar Este próximo jueves Los desafíos semanales Pero aparte tenemos unos nuevos desafíos Que son los desafíos de licencia de espía De la gente Bananin Que completando 3 desafíos que estáis viendo Nos van a dar una tarjeta De licencia de espía de Bananin No se muy bien para que sirve Pero os lo tenía que comentar Aparte se ha filtrado un nuevo estilo Para el pico gratis Que podíamos recibir hace unos días Unas varias semanas Completando unos desafíos Y creo que también se ha añadido un nuevo estilo Para el ala delta del rey Midas Que creo que esto va a llegar de forma gratis En los próximos días en la tienda de Fortnite Aparte gente También se han filtrado bastantes modos de tiempo Que aún no se han filtrado las imágenes Uno de ellos creo que era el modo de infectado Y creo que se han añadido algún que otro modo de tiempo limitado Creo que un poco relacionado a algún tema de un concierto musical ¿Vale? No se muy bien lo que es esto Supongo que en los próximos días se irá ya sacando más información Y que sepáis que también se han añadido un montón de cosas Sobre el tema del evento final Así que bueno Son bastantes cositas las que han metido en esta actualización Así que tenemos entretenimiento durante un ratillo Unas cuantas semanas Así que nada gente Espero que os haya servido el vídeo A la idea de dejar vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y cuidaos mucho Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.